y Median un trapo rosita que dice otra gym You have my heart You put this in here y esto para que lo quiero Pero cuando vayas al gimnasio y cuando estes en la casa de los famosos te cortes Y ahora que te vayas, yo no te las uso ¿Qué? Bacon ¿Por qué te dieron bacon? Es un blanco de bacon frío Sobs 91 Es un Es un Es un capítulo De la Biblia dedicado a La protección de Dios Mami está en mi ring Mami lo puso en nuestros rings But I'm not I can't wear it every day Because these fade a little bit No, pero tengo miedo que se vaya a borrar Thank you so much, hija This is so cool Who's not afraid? Thank you, Jesus For today Thank you for what this day symbolizes Gracias por For coming to earth For making a wave For us Thank you for making a connection Thank you for your sacrifice Thank you for loving us Before we loved Ourselves Before we knew each other Before we knew ourselves Thank you for Every blessing that you give us Thank you for my family That appreciates you And has all the gratitude towards you In Jesus name, amen Amen Alright Separate to gifts I'm going to open mine I'm going to open mine At the end Wait, we don't see if we have the stockings first You know how you want I don't care I don't care A veces da señales Of having become crazy Primero You 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 What? I'm very confused Um A mini magic eraser It's a microfiber cloth towel To clean your face What the? I need that for my car Makeup Shut up my car I need that for my car Shut up your car? Me on milk frother In the blue Cool Cool Ok Oh Nice I'll give it to you Double sided This is the laundry bag Why don't you let her look for it? I'm explaining the gift Ok, give it to you A pink milk frother Same crap Wait, it's not opening everything? Cosmo y Wanda No mas eso Stuff El stocking no mas I know, but everything Or one thing at a time? Todo El stocking Oh, shower steamers Nice, nice Nice Holy shit Meter Starbucks ¿Cuántas tienes? Estás a la semana Tú ni tomas café Every day ¿Qué es? ¿Qué es? Es para mi mirror Mi car Es para Jack Skellington Es para Jack Skellington Se va quebrar Se va quebrar Te están diciendo ¿Quieres? Gas money Gas money ¿Es una visa card? Gas card? Es una gran visa card Yeah Thanks bro ¿Qué es eso? Para gas ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo morgro Es un trono ¿Qué es eso? ¿Sabes eso? ¿Qué es eso? ¿Cuál es el plastic? No, no, no ¿What? Old spice No, no, no No, no It's not too expensive Opa, no ¿Quién ¿Qué? ¡Bacon! ¡Yay! ¡Yay! ¿Por qué te hacen un bacon? Es un block of frozen bacon Devine Devine ¿Ya están todos separados? Ya Ok, go first, Demai Eres la oldest Frito Oops ¿No tenemos african american trash bags? Sí ¡Está cute! ¿Qué es Marina? ¿Está guay? Some pears He's like a wow This is your cycle No, he's in the garage Marina y yo te compramos de esa bro Ok Most cats like headphones Ooooo Sweetie This is 8 o'clock radio Oh, yeah There's an animal cropping tumbler I thought it said Tupe ice tumblers Alright, that's a Fahrenheit Johnny, go Merry Christmas is over, good night everybody ¿Qué es Marina? No Ok, pero yo creo que es Headphones bag ¿Qué es Marina? It's the main character ¿Cómo lo has to remember? Hace mucho que lo miraba Oh, it's me own Demon Slayer clothes Los ¿Qué es Marina? The large one It's a baggy stuff It's a baggy stuff ¿Los? Uy, imagina. ¿Quién estás? No. ¿Traje aquí, ¿verdad, Johnny? Me va a hacer garbage en, like, a month. Bueno, si son los play chus. ¿Eh? ¿Están teniendo? Estoy tired. Uy, es squeaky. Parece que estabas en el fun freeway. Ah bueno. Oh, flushies. Los games que juegas con tus friends, los puedes poner ahí. No, 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 no. No, 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 no. Los things are... Ridiculous. Pero si están súper comfy, ¿no? ¿Están teniendo? ¿Qué color son? The originals. Oh. ¿Esta color? ¿Qué es eso? Es como un... Jacket, windbreaker Type game Está muy cool ¿Hace mucho la car? ¿Te gusta? Ya No lo tengo ¿What the heck? What the... This is the best thing ever This is the best thing ever They're my clocks They're my clocks Shut up Shut up It's really Enséñale a Marina Ponla, ponla, ponla No, 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 ponla Para de este coming week No, 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 no Merry Christmas Merry Christmas Ok Is that a pot Is that a pot? Freaking ridiculous Does it make it? No I'm not in color Ok What? Oh my gosh That's asked too many questions Mom Is that a pot Is that a pot? Yes Yes It's easy It's a bomber jacket This is real Mom, you have to sit in the freezer Come on Is it a blanket? No, it's a bigger one coat No, it's a bigger one coat It's incredible You can You can Your palms, what's up? That's not pretty nice Seriously? I don't know why you need so many for I don't I just It doesn't mean that I want all of them I just Like them A lot Dang Tienes Diferentes bolsas Para cada semana Ya en su Paris trip Stalky stuffer Yes Cuanto tiempo tenemos con este? Median un trapo rosita Que dice? Otra gym towel Es horroroso Yes You have my heart Do you put this in there? Yes Yo esto para que lo quiero Pero cuando vayas al gimnasio Y cuando estés en la casa los vamos a usted con su amor Yo lo completo vayas Yo nunca las uso Diet friendly ¿Es diet friendly? ¿Que me dio estos? Yo ¿Quién? Yo Yo No las voy a parar ya No las voy a parar ya Very sexy toiletry bag Para la casa de los famosos Esta no era la que te quería comprar Entonces por que la compraste? Porque vas a ocupar una Yo lo sé Yo lo sé ¿Pero yo no sé si esto es suficiente grande? Sí Sí Es el mismo tamaño que aquella Ok Ok cool Awesome Letras Yeah This is super cute 78 Yeah Zoom in Do some camera work Porque esta es la mamá sentada Psalms 91 Es un Es un Es un Capítulo De la Biblia Dedicado a La protección de Dios Mami Está en mi ring Mami lo puso en nuestros rings Pero no puedo usarlo todos los días Porque estos son un poco ¿Quieres comprobar? No pero tengo miedo Que se vaya a borrar Thank you so much Y cada vez es so cool No pero acá Oh On the edges No se borra eso No, no lo uses cuando estás usando tu Sweaty stuff Yeah Your gym stuff Like when you're just in regular clothes Es super cool Damn The whole thing Yo voy a estar usando su grill Cuando está A casa de los famosos Nadie usa mi grill Yo no mas uso mi grill Right Binda? So close Ya Tu eres mi grill Pero tienes que saber si te deja danzar This is awesome Polo 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 Yo no quiere ver Pero te vas a ver You fell literally into me Cuando llegué a ver You the crap You the shit Yeah Yeah Divide Thumbs up This is so awesome Woo I don't know if you're going to like that color Oh ho 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 So The guy said a sneaker sight Right? No Sneaker sight Yes What is the sneakers? Fire Wait No my sauce is horrid One or the other OOOH Oh but there's a sick shirt though eso está super fresca también super fresca super cool wait a minute where this for your head to and everything right I was just a by $20 one but it's fine wait 100% waterproof no no bullshit this is it hay gente hay gente que corretea sueños I think carl of mine thank you for your attention